Hola, bienvenidos a este sexto día de nuestra novena, a Nuestra Señora del Carmen. Gracias por hacer del canal de YouTube de la Arquidiosis de Manizales, tu canal para el encuentro con nuestra madre. Por eso hoy nos vamos a reunir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Santísima Virgen del Monte Carmelo, sé nuestra esperanza constante. María, perfecta discípula del Señor, haznos también fiel a Él. María, flor del Carmelo, llénanos de tu alegría. Virgen María, belleza del Carmelo, sonríe a tu familia. Dulce Madre del Carmelo, acéptame como tu hijo. Santa Madre incomparable, recuerda a tus hijos para siempre. Santísima Virgen, estrella del mar, sé nuestro faro de luz. Velo protector, refúgianos en el manto de tu amor. María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Y se nos propone para este sexto día el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículos 41 a 50. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, hubieron como de costumbre acabada la fiesta. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de Él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Ellos no entendieron lo que les decía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno hoy, con nuestra madre, aprender el valor del templo y de estar en las cosas de nuestro padre. Qué bueno hoy que no perdamos la costumbre, o mejor, más que costumbre, la hermosa tradición de llevar los niños al templo. No necesariamente debe ser en la Eucaristía, a veces cuando están más pequeños, porque ellos juegan, pero sí hay que acostumbrar al niño a que llegue al templo, sepa qué es. Porque si no, el niño se siente como en un gran salón. Y se han dado cuenta que a veces el niño le gusta gritar para que el eco, y más grita y juega. Pero qué bueno que desde niños vayamos al templo. Así nos enseñaron nuestros padres, nos llevaban, nos hacían un recorrido. Y qué bueno para que el niño empiece a preguntar por qué, por qué, o para qué, para qué. E ir enseñando y que se vuelva la casa del Señor, también lugar de costumbre y lugar de calma para el niño. Seguramente a los que están aquí, los mayores, se han dado cuenta que cuando uno tiene una dificultad, corre inmediatamente al templo a orar, a pedirle al Señor. Pero porque estábamos enseñados y nuestros padres nos decían que el templo allí era el lugar de Dios, que allí hablaba uno, que allí se desahogaba uno delante del Señor. Qué bueno hoy aprender a llevar a nuestros niños, a que vayan nuevamente al templo, que tengan familiaridad, que aprendan que allí se va a buscar ese consuelo, esa fuerza. Porque no sabemos a qué momento de la vida necesitaremos volver a ese consuelo. Qué bueno que hoy con María llevemos también nuestro corazón al templo del Señor. Y por eso le decimos a ella, por eso estamos haciendo esta novena a ella, para que nos lleve al encuentro del Señor, para que nuestro corazón se abra también y se convierta en templo del Señor. A los niños para que aprendan a ir a la casa del Señor y orar, pero nosotros ya los adultos a convertirnos en templos para el Señor, estar en las cosas de nuestro Padre. Hoy nuestra Madre, la Virgen, nos está pidiendo a nosotros esto, que seamos esto. Y esto hay que entenderlo porque si no nuestras devociones muchas veces a los santos quedan vacías, quedan vacías porque sólo se cree que es como para pedir algo, para que me solucione algo, y no para entrar en una intimidad, en una profundidad de amor, para convertir nosotros, nuestra vida también en una vida al Señor. Que hoy, en este sexto día de la novena, con nuestra Madre María, en la vocación del Carmen, le estamos pidiendo a ella que nos ayude a convertirnos en templos del Señor, casa del Señor, donde el Señor pueda habitar en un corazón limpio, en un corazón puro, en un corazón que ama. Esta es una de las realidades que también debemos aprender para estar como estamos en oración con nuestra Madre del Carmen. Que esta sea pues hoy nuestra invitación en este sexto día de la novena. Y hacemos nuestra ejaculatoria, flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda singular, madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, estrella del mar. Y vamos a hacer nuestra petición en silencio. Y qué mejor esa de decirle que seamos verdadero templo para el Señor. Y hacemos nuestra oración final. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta, tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. María, con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ti por acompañarnos en este sexto día de nuestra novena a Nuestra Señora del Carmen. Que ella bendiga tu vida, familia y seres queridos. Que ella acompañe siempre tu caminar y a ti y a todos los de tu familia los guarde y proteja. Y que el Señor nos dé su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.